buenas buenas amigos como andan espero que estén súper súper bien vamos a arrancar con el capítulo número 2 el caso 44 el hedor de la muerte vamos a correr un poco esto de gris porque alguien inició una sesión en la fuente de friandes de la víctima y está borrando todos los mensajes pero no existe que el perfil de friandes de hank era accesible solamente desde su tableta bueno tendría que ser imposible porque el código de seguridad friandes es impenetrable yo no entiendo alex cálmate hay algo que nos pueda ayudar a encontrar a este hacker y identifique la dirección ip desde donde están entrando en la cuenta viene del country club de greensburg vamos a ver vayamos al country club y atrapemos al hacker antes de que demasiado tarde i Bueno, justo la laptop es una tija, reloj de pulsera, huellas de patitas, borreón, bolsa de jardinería, bolsa de jardinería. Ok. Bingo, una laptop abandonada y además es una de las mejores del mercado. Precisamente el tipo de máquina que un superhacker usaría para hackear la cuenta friendlet de nuestra víctima. ¿Pero qué? El sistema de contraseña de este laptop no se parece a nada que haya visto en mi vida, no entiendo nada, ¿y tú? ¿Y qué hace con esa bolsa de jardinería? ¿No va con tu estilo? ¿Estás escondida en un rincón del vestíbulo? ¡Qué raro! Bueno, buena idea. Veámosla por dentro. Bueno, encontraste una pala en una bolsa de jardinería. La verdad es que no me sorprende. Ah, ¿crees que esta pudo ser la pala que usó el asesino para enterrar a Hank? Bueno, tomámos una muestra de beber y averigüémoslo. ¡Bien hecho! ¡Lograste descifrar la contraseña codificada de esta laptop que encontraste! Y el buffet de friendlet de Hank está abierto en el escritorio. En contacto a nuestro hacker. ¡Oiga! ¡Ay no! ¡Chicos! ¡Es igual a Mark Zuckerberg! ¡No! Oiga, ¿qué hace? Quiten sus manos de mi computadora inmediatamente. ¿Son miembros de aquí? Espere, yo los conozco a ustedes. Es Zack Holder. Justo Zack. El dueño de friendlet... No. ¡Ay, Dios! Son lo más. Lo hicieron re parecido. La muestra de suelo que extrajiste de la pala que encontraste en el country club parece algo pegajosa, ¿no? Hagamos que Grace la analice. A ver, ¿qué puede decirnos? Oiga, ¿puedo hacer lo que me venga en gana en mi propia red, oficiales? Bueno, señor Holder, sucede que usted está modificando una cuenta de importancia crucial en la investigación de un asesinato. Usted está alterando evidencia policial. ¡Potencial! ¡Epa! ¿De qué están hablando? Yo nada más estaba borrando el sistema, un perfil sospechoso. Alguien denunció que la cuenta tenía contenido sexual explícito. Señor Holder, esta cuenta pertenece a Hank Buxton, el magnate de amatofiltraciones que fue asesinado en la terraza de la oficina central de su compañía. Oh, eh... Ay, ¿de verás? Pero, de hecho... Nada más quería deshacerme de cualquier dato sospechoso antes de que las autoridades empezaran a molestarme. ¿Habré entrado a la cuenta equivocada? Pero usted conocía a Hank Buxton, ¿verdad? Él también era miembro del Country Group. Eh, sí, lo vi una o dos veces, pero la verdad es que no hablo con casi nadie aquí. Maldición, todas estas compañías de tecnología están tan espantadas que entran en pánico ante cualquier sospecha de actividad extraña en sus redes. Pero, de hecho, es genial. Gracias a la muestra de suelo que extrajiste, puedo afirmar que la pala que encontraste en el Country Club fue la que usó el asesino. Esa muestra de tierra estaba contaminada con saliva fresca, lo cual pertenecía a la víctima. Eso significa que el asesino usó esa pala para plantar la flor aro gigante en la boca de la víctima. Pero eso no es todo. La muestra que analicé también estaba contaminada con un producto llamado piel suave. Uh, ¿piel suave? ¿La crema depilatoria? Yo la uso para... Eh, nada. Eh, Jones, no quiero ni pensar en lo que haces cuando no estás trabajando. Pero volvamos a este hallazgo impresionante, el cual nos permite afirmar que la persona que buscan usa crema depilatoria. Bueno, tus corazonadas pocas veces están equivocadas, pero esta vez te superaste a ti mismo. No tengo palabras, hemos descubierto que nuestro asesino usa crema depilatoria. Y todo gracias a tu intuición y tus habilidades forenses increíbles. Ah, acabo de recordar algo gracioso que leí en la revista de chismes de Grace. Había un anuncio en el que Carrie Ann representaba la marca de cremas piel suave. ¿Qué te parece si volvemos a la mansión Buxton? En la mansión Buxton. Qué suerte que Carrie Ann no está aquí. Ja, ja, ahora podremos inspeccionar mejor la bodega de Hank. Soy una amiguita. Ja, 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 ja. Me encanta. Bueno, a ver. Queso. Eh, pastilla. Ay, miren cómo sale vino ahí del barril, me muero. Para que no se ha ido con la boca abajo. Ja, ja, ja. Re borracha. No, igual no me gusta tanto el vino, eh. Acá en Argentina está el carnet, que es una bebida. Bastante agria, pero la mezclas con Coca-Cola y bueno, le da un sabor dulzón. Hey, qué bonita esa caja de espéldoras que encontraste. Bien pensado, tomemos una muestra del contenido. Mmm, y ese maletín que acabas de recoger debe de pertenecer a nuestra víctima. Veamos qué dijo, qué dejó adentro. Le faltó un acentito ahí, que dejó. ¿Encontraste un documento viejo y maltrecho en el maletín de la víctima? ¿Por qué guardaría algo así? Bueno, tú tienes un ojo excelente para estas cosas. Seguro que podrás descubrir por qué es que Hank no quiso tirarlo a la basura. ¡Qué bueno que te llevaste unas píldoras de esa caja! Hay píldoras que encontraste en el sótano. Tengo curiosidad por saber quién las recetó. Vamos a enviárselas a Grace. Seguramente lo averiguará sin problemas. Ese papel viejo que encontraste es una copia firmada del testamento de nuestra víctima. Ahora entiendo por qué lo tenía bien guardado en su maletín. Buena idea. Vamos a pedirle a Alex que nos consiga más información sobre el patrimonio de Hank. Las píldoras que encontraron en la bodega eran sedantes súper fuertes para la esposa de la víctima. Pero no hay evidencia de que los necesitaron. ¿Quiere decir que Carrie Ann abuse de los medicamentos recetados? Bueno, sí y no. El doctor que los recetó nunca vio a Carrie Ann. Hank los adquirió a un precio especial y aparentemente a Carrie Ann le dijeron que eran vitaminas. Tal vez Hank buscaba mantener a su esposa medicada para controlarla. Sin embargo, en casos de uso a largo plazo, la persona se puede volver psicótica. Dios, ¿quiere decir que hay una posibilidad que Carrie Ann haya sido responsable de la muerte de Hank sin saberlo? Ahora me siento un poco mal. Yo pensaba que era una rubia tonta más. Pero si la han estado drogando sin que lo supere en los últimos años, ¿quién sabe cómo es ella en realidad? Tiene razón. Vamos a ver si la encontramos. Ay, pobre mujer. Mayor Floren, qué pena que no nos vimos hoy más temprano. Pero volviste justo a tiempo. Es el cumpleaños de Chardonnay y estamos a punto de hacernos una manicora de festejo. ¿Chardonnay? ¿Quién es? ¿Qué chanchilla? Ay, es una dulzura total. Mira esas patitas. No, Chardonnay, no, no hagas eso. Ay, perdone. Siempre hace sus cositas afuera. Pero a usted le agrada. Sí, sí, le agrada. Señora Buston, ¿podría decirnos exactamente dónde se encontraba usted ayer cuando asesinaron a Hank? Yo, la verdad es que no sé. Tal vez estaba aquí. Había peleado con Hank durante la cena porque no me iba a dejar usar mi panty media naranja para la gran gala de este fin de semana. Pero después de eso... ¿Saben qué? Hoy me siento medio rara. Ah, ya sé por qué. Me olvidé de tomar las vitaminas de la alegría que me daba Hank. A ver, ¿dónde las puse? Sí, está claro que Carrie Ann tiene unos problemas de memoria. Pero eso hace que sea más difícil saber si dice la verdad. Tienes razón. Ella nos acaba de decir que usa panty medias y que se hace manicuras. La copia del testamento de Hank Buston que encontraron en el marketing era la penúltima copia. Mañana tenía que firmar una versión nueva con su abogado. Espera, si nunca llegó a firmar el testamento nuevo, ¿el control frame sigue siendo la versión legal vigente? Exactamente. Y cuando comparé las dos versiones del testamento, descubrí que en la versión nueva, Hank también estaba tratando de quitarle a su madre la fortuna que ella tiene. Espera, eso no tiene sentido. ¿Pesgie Buston está viva o no? ¿No puedes usar un testamento para sacarle dinero a alguien vivo? Normalmente no, pero Hank estaba alegando que su madre tenía demencia senil y que se la debería considerar como fallecida. Este alegato fue aceptado por un juez el mes pasado, por lo que si se hubiese firmado el testamento nuevo, Hank habría obtenido el control total de la fortuna de su madre. Y lo que es más, el abogado de Hank me informó que ya había anotado a la madre en un retiro para ancianos de alta seguridad para el resto de su vida. Cielos, eso es bastante extremo. Me pregunto si Pesgie se merecía un trato tan severo. Por ahora sí quieres hablar con ella, todavía vive en la mansión Buston. Aparentemente ella vive en una sección independiente de la mansión. ¡Pobre Pesgie! O sea, aquí... HDP, por no decir otra cosa. Quería quedarse con todas las cosas en la madre y la madre está viva. O sea, aquí, descarado. Mansión Buston, piso superior. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Qué raro. Yo pensaba que este era el salón privado de Pesgie Buston. Tal vez doblamos mal en el pasillo. A ver, vamos a... ¡Hola! ¡Ay no! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? ¡Ah! ¡Joshi! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo? Eh... ¿Indispuesta? Él necesita hacerle algunas preguntas. ¿Sabía usted que Hank estuvo a punto de adueñarse de toda su fortuna? Ah, si llegamos a un acuerdo, digamos. Pero yo tenía que hacer de cuenta que era senil para que el plan funcione. Ah, o sea que usted no está senil. ¿Pero cómo se atreve? ¿Acaso le parezco senil, joven? Yo conscientemente acepté cederle mi fortuna si él cambiaba su testamento para deshelar a esa ucona con la que se casó. Espere, ¿acaso Alex no dijo que el testamento nuevo de Hank le dejaba todo a Carrie Ann? ¿Qué? ¿Él le iba a dar toda nuestra fortuna a esa zorrita? Ah, supongo que tuve suerte de que no llegara a firmar semejante traición. ¿Pero por qué estoy hablando de esto con ustedes? Yo, yo y yo ya estamos llegando tarde a nuestra manicura diaria. Ojalá el muy bruto de mi difunto esposo hubiese estado en contacto con su lado femenino. Déjeme ver si entendí bien. Pesci creyó que estaba armando un plan en contra de su nuera cuando en realidad Hank tenía un plan en contra de ella. La cosa está demasiado complicada, pero por lo menos ahora sabemos que tanto Pesci como Georgie tienen las manos manicuradas. En la oficina del jefe King. Jefe, hemos progresado mucho en el caso. ¿Quiere? ¿Progresaron? ¿A esto le llamas progresar, Jones? Acabo de recibir un llamado del country club. Me dijeron que la esposa de la víctima se volvió loca. Entró corriendo al almuerzo anal del country club de Greensboro y se puso a atacar un miembro del club. Pobre lugar, es un caos. Pero eso debe ser por las pastillas estas que le están dando. Pobre mujer, entiéndanla un poco, che. Bueno chicos, terminamos el capítulo número 2. Los voy a estar esperando el día de mañana para seguir con el capítulo número 3 y arrestar al asesino de este caso. Espero que estén súper bien y les mando un beso y un abrazo grande, grande como el sol. Bye. ¡Suscríbete al canal!